Estamos jugando, Don Chum. Desde su primera aparición en el cine, Gael García Bernal supo cómo robarnos nuestros corazones. No solo los nuestros, desde la China hasta Perú, corazones por todo el mundo cuentan con las actuaciones de Gael como entre sus favoritas del cine moderno. Este mexicano ha aparecido en películas latinas, estadounidenses, europeas y cada vez nos impresiona más con su talento innato y con su belleza física. Mi tarea aquí es difícil, pero alguien tiene que hacerlo. Con un resumé de más de 40 películas, aquí les traigo los 6 mejores films del guapísimo Gael García Bernal. ¿Y tus pecados? Ya lo sabe. ¿Y los suyos? En el número 6 tenemos a El Crimen del Padre Amaro. Cuando el film estaba a punto de salir en los cines mexicanos, en el 2002, grupos católicos intentaron demandarle al gobierno que prohibieran la exhibición del film. Pero en la batalla entre la religión y el arte, ganó el arte. Y El Crimen del Padre Amaro se convirtió en la película más taquillera del cine de México. En ella, Gael hace de Amaro, un joven idealista quien siente la llamada del sacerdocio hasta que conoce a Amelia. La tentación es grande y sus acciones le cambian la vida para siempre. La película fue nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera. Hablando de los premios Oscar, la quinta película en nuestra lista fue la primera chilena en recibir una nominación. Y me refiero al drama No, cual debutó en el 2012. En el filme, Gael hace de René Saavedra, un publicista que vuelve a Chile desde su exilio en México para participar en la franja televisiva de la campaña del No en el peblicito de 1988. Mi escena favorita con Gael toma lugar cuando el personaje de Gael trata de ilegalmente cruzar la frontera desde México hasta los Estados Unidos. Amigos, nunca hagan eso. Número tres en nuestra lista también une varias historias que se conectan como resultado de un trágico accidente. Amores perros. En esta clásica película del cine mexicano, Gael hace de Octavio, un adolescente que se enamora perdidamente de la esposa de su hermano, Susana. Para fugarse con ella, necesita dinero, por lo que acaba apostando en peleas ilegales de perros. Este fue el primer largometraje de Gael y aquí él se volvió en estrella internacional. Te doy tres para que te largues y aquí si no quieres que te rompa el asunto, güey. Yo no soy como Susana, c******. Tú a mí me la c******. Tampoco hagan eso. Ok, con esa actuación tan intensa, todo el mundo supo quién era Gael García Bernal, pues él había llegado al cine y de ahí no se iba. Ahora, en el número dos tenemos una actuación por Gael que, a pesar de traerle controversias políticas, lo hizo tan fenomenalmente que su actuación quedó para la historia. Me refiero a su interpretación del guerrero El Che en el film Diarios de Motocicleta. Constituimos una sola raza mestiza desde México hasta el Estrecho de Magallanes. Mientras que algunos consideran el Che como un revolucionario, muchos otros lo consideran como un tirano y un asesino. Pero, políticas aparte, la actuación de Gael fue, de nuevo, impecable. Todas las actuaciones de Gael son merecedoras de un Oscar, pero hubo una en particular que si tuviéramos que resumir su potencial como actor, tuviéramos que elegir a esta y tu mamá también, dirigida por Alfonso Cuarón. No es cierto. ¿Cuándo? Después del concierto de Plastilina Mosh. Gael aquí actuó junto a su mejor amigo Diego Luna. Se trata de dos amigos quienes se enamoran de una chica española. Hay drama, comedia, sexo, drogas, de todo en este film. Pero más que nada, hay las actuaciones de tres talentosos actores que sin ellos, la película no hubiese tenido el increíble éxito que tuvo. Esas son mis películas favoritas de Gael, pero ¿cuáles son las suyas? Si dejé una fuera, por favor, escríbanmela abajo o tuiteenme directamente, arroba Miriam Issa, arroba Clever TV. Y hablando de actores tan guapos de Hollywood, no se pierdan a este video sobre Zac Efron en toda su gloria, con nuestra lista de sus mejores películas. Y sí, incluimos filmes en donde él sale sin camisa, obvio. Yo soy Miriam Issa y gracias por estar aquí con nosotros en Clever TV.